Francis Elizondo, vecino de Maíz de Boruca, en Buenos Aires, de Punta Arenas, se mostró molesto porque dice que el Ministerio de Salud no actúa como le corresponde en cuanto a los permisos. La denuncia la presentó al ente rector el 20 de enero de este año sin que a la fecha haya recibido respuesta. Precisó que como dueño de un bar cumple con todos los requisitos y paga todos los impuestos, pero que otros negocios y que están en territorios indígenas funcionan sin permisos. Bueno, hice una denuncia en el Ministerio de Salud, hasta la fecha no he recibido ninguna notificación. También presenté la denuncia en la Defensoría de los Habitantes y hasta el momento no he recibido nada porque siento que se violan derechos, me parece que todos tenemos los mismos derechos. Si alguien paga, por ejemplo, un permiso de funcionamiento, bueno, más bien el permiso de funcionamiento no se paga, se paga un seguro independiente para obtener un permiso de funcionamiento y me parece que hay locales que no cumplen con eso y por eso hice la denuncia ante el Ministerio de Salud. Indicó que acudió a la Defensoría de los Habitantes también por no recibir respuesta del Ministerio de Salud. Yo tengo un bar, cumple con todas las reglas establecidas y hay otros locales que no cumplen con esas reglas que así lo piden ciertos ministerios como Municipalidad y Ministerio de Salud. Lo que cuestiono es que me parece como que hay preferencia, pienso yo, lo veo de esa manera. Creo en que todos tenemos los mismos derechos y que debería cumplirse la ley. Con respecto a la denuncia planteada, el director regional del Ministerio de Salud, Cristian Valverde, brindó una respuesta por medio de un correo electrónico donde indicó lo siguiente. Efectivamente, según me ha confirmado el doctor Randall Bejarano Campos, la denuncia se recibió el 20 de enero de este 2017. Según precisa, por problemas de transporte oficial no pudo atenderse antes del día 2 de marzo de 2017. En esa fecha, el técnico del Proceso de Regulación de la Salud, Manuel Barquero Mongrío, visitó el lugar en dos ocasiones, pero el establecimiento permaneció cerrado sin que pudiera hacerse efectiva la inspección, de manera que al día de hoy el asunto permanece pendiente de atender en esa área rectora de salud. A raíz de lo anterior, estoy indicando a Bejarano Campos que en un plazo no mayor a ocho días hábiles se haga efectiva la visita al sitio, se determine la situación real del caso y se dicten o adopten las medidas que resulten impertinentes, de acuerdo con la normativa vigente. Posteriormente, que proceda a informar tanto a la dirección regional como al denunciante Elizondo Marín. En SNS subnoticias estaremos pendientes de esta denuncia.